Como institución rectora del transporte público, también tenemos un reconocimiento para el compañero Elías René Valladares Mejía. Instituto Hondureño de Transporte Terrestre, reconocimiento al héroe de la carretera, Elías René Valladares Mejía. Honor a quien honor merece. Hoy tenemos el privilegio de reconocer la valentía y el heroísmo de Don Elías Valladares, quien el 18 de octubre de 2024, en un momento crítico, cuando un bus en la carretera de Cotepeque perdió los frenos, mostró una rápida reacción y empatía que hicieron la diferencia entre la tragedia y la salvación. Con determinación, realizó una maniobra audaz para detener el bus gradualmente, cuidando de la vida de todos los pasajeros a bordo. Su acto desinteresado y su compromiso con la seguridad de los demás son un ejemplo excepcional de lo que significa ser un verdadero héroe. Gracias, Don Elías, por su coraje y por inspirarnos a todos a actuar con valentía ante la adversidad. Este es el reconocimiento, venga Don Elías, que le damos a nivel de IHTT a un hombre que verdaderamente nos inspira y que sirva de inspiración para todos los hondureños, pero particularmente para los transportistas, para los pilotos del transporte público de todas las modalidades, a que podemos hacer cosas positivas y que podemos dignificar también a la población y que también en cada uno de ustedes, ojalá que haya alguien responsable al volante como Don Elías Valladares y que nos ayude a tener un mejor sistema de transporte público. Así que felicidades y le damos un gran aplauso a Don Elías Valladares. Bueno, muchísimas gracias a todos nuevamente. Gracias primeramente a Dios por tenerme en este hermoso acto. Gracias a los que participaron para organizar este hermoso acto por la valentía que obtuve en ese momento y por reconocer lo que se hizo. Muchísimas gracias, se los agradezco de todo corazón y pues, no sé, no tengo tanto que decir. Gracias.